Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de Ahora Noticias. Hoy es lunes 29 de mayo de 2023 y estas son las noticias. Inicia operaciones el Centro de Control Comando Comunicaciones Cómputo Coordinación e Inteligencia C5I del Estado. Presentan el distintivo Reinos de México. Concluye este fin de semana el 39º Encuentro Nacional de Arte y Cultura 2023. En los deportes, Michel Ramírez quiere trascender en el boxeo amateur. En Información Nacional, población económicamente activa llega a 60.1 millones de personas, informa el INEQI. En Información Internacional, Biden insta a las cámaras a aprobar el acuerdo sobre el techo de deuda. Le damos la más cordial bienvenida en esta tarde, lunes 29 de mayo de 2023. Le agradecemos, nos sintonice a través de la señal de Televisión de Tlaxcala, Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calcula Alpan. También agradecemos a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Edith López, su servidora, le estará acompañando en esta media hora con la más relevante de la información local, nacional e internacional. ¿Qué le parece si iniciamos con la información? Este día inició operaciones el Centro de Control Comando Comunicaciones Cómputo Coordinación e Inteligencia C5I en el Estado. Este 29 de mayo inició operaciones el Centro de Control Comando Comunicaciones Cómputo Coordinación e Inteligencia del Estado de Tlaxcala C5I, el cual será un espacio clave en la lucha contra el crimen y una garantía para la tranquilidad y bienestar de la población tlaxcalteca. Durante la ceremonia de apertura se dio a conocer que tuvieron que pasar más de 20 años para lograr este avance, donde se tienen más de 1.300 puntos de videovigilancia y se instalarán más de 40 puntos de reconocimiento facial en todo el Estado. Además de que se logrará la mayor cobertura del país en instalación de arcos de vigilancia para la recuperación de unidades reportadas como robadas y apoyar en la detención de personas involucradas en actos ilícitos. Este C5I fortalece las capacidades institucionales de las corporaciones de seguridad, permitiendo también mejorar la respuesta que se brinda a la ciudadanía ante hechos delictivos, ante hechos de inmediatez, ante acciones de prevención, de programación, incluso con la estrategia de identificación de mapas de calor para poder garantizar una planeación efectiva en las acciones y protocolos de seguridad. Asimismo, se destacó que Tlaxcala es el primer Estado donde se instala este espacio para la salvaguarda de la ciudadanía a través de un sistema de monitoreo que contribuirá a prevenir actos ilícitos y escenarios de violencia, en específico en contra de las mujeres. En este sentido, se dio a conocer sobre la firma de un convenio entre el Estado y la Federación para lograr homologar los salarios de las y los policías con la media nacional y así reciban un sueldo de 13 mil pesos mensuales a partir del próximo 15 de junio. E igualmente, se informó sobre el acuerdo de colaboración en materia de seguridad entre Tlaxcala y Puebla, con el propósito de generar acciones en común que impacten en la paz y tranquilidad de la región debido a su cercanía. Cabe mencionar que el C5I cuenta con tecnología de última generación, infraestructura moderna y funcional diseñada para dar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier emergencia. En Tlaxcala se construye la paz utilizando las tecnologías de la información, pues a partir de hoy también se inicia con la instalación de cámaras de reconocimiento facial en por lo menos 40 puntos, centros comerciales, destinos turísticos con sistemas de analíticos. Es decir, estaremos dando los primeros pasos del uso de la inteligencia artificial al servicio de la seguridad de los y las lascaltecas. El centro se encargará de atender las llamadas al 911 y las denuncias anónimas al 089, lo que permitirá una mejor coordinación con el Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala, Cruz Roja Mexicana, la Coordinación Estatal de Protección Civil, Ángeles Verdes, Petróleos Mexicanos y los 60 municipios de la entidad. Como parte del evento, las autoridades realizaron un recorrido por las instalaciones de este nuevo espacio, conformado por zona de filtro, área de monitoreo, pantalla de gran formato, área de contención emocional y psicológica, áreas administrativas, despachos, sala de usos múltiples, sala de crisis, auditorio, comedor y estacionamiento. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Ahora nos enlazamos en la vía telefónica con mi compañera Ana Sánchez, quien nos tiene los detalles sobre la presentación del distintivo Reinos de México. Ana, te saludamos. Muy buena tarde. Edith, buena tarde. Como bien lo has recibido, pues, compartir con el auditorio de ahora, me dices que este viernes te presentó el distintivo Reinos de México, que desarrollará proyectos turísticos basados en los pilares que tengan como marca particular una arquitectura temática resultado de un proceso creativo entre características del pueblo de México y del pueblo europeo, en un denominado cartizaje arquitectónico, y la generación de una economía circular que promueva el desarrollo sustentable de los pueblos y de las comunidades aledañas donde se cubiten nuestros proyectos. El Complejo Valtírico fue el primero en recibir este distintivo como primer reino de los Reinos de México, al posicionar a Tlaxcala como un destino nacional por su concepto que entrelaza las costumbres y tradiciones mexicanas con influencias europeas. El presidente y fundador de los Reinos de México, Adolfo Blanca, encabezó la firma del acta de la entrega de este distintivo, así como se recibió en este espacio a embajadores de países como Italia, China y empresarios que participan en el sector turismo. En este espacio, hay que referirse, este distintivo marca un parteaguas en el desarrollo de inversiones, tanto para Tlaxcala como para el estado de Baja California, toda vez que se anunció en este espacio la creación de lo que será el segundo reino que se construirá en el pueblo de Chací del Valle, en Valle Guadalupe del estado de Baja California, donde se construirá una réplica del modelo alquírico que se tiene en Tlaxcala. El embajador de Italia destacó en su mensaje que este hermanamiento aumentará el turismo internacional, donde para Tlaxcala como para Baja California. Las autoridades federales destacaron la riqueza cultural de Tlaxcala por su historia, cultura, tradición y recursos naturales que afirmaron que dure a turistas ávidos de experiencia novedosa. En este contexto se destacó que esta acción hacienda la confianza de turistas que arribarán tanto al estado de Tlaxcala en próximas fechas como al estado de Baja California y aumentará también el turismo entre ambas entidades federativas, sino también que en este espacio las autoridades locales tanto de Tlaxcala como de Baja California que se trata de proyectos detonadores del desarrollo regional, estatal y bueno, que aumenta la posibilidad de mejores condiciones de vida para quienes participan desde la generación de empleos como el comercio local en torno al sector turismo. Pues esta es parte de la información que se ha generado desde el municipio de la Tlaxcala. Gracias, Ana, por la información. Que tengas una excelente tarde. Y les recordamos que esta y muchos más detalles de la información lo tendremos en nuestra tercera emisión de Ahora Noticias. Continuamos y este fin de semana concluyó de manera satisfactoria el primer Congreso de Turismo Cultural 2023. Concluyó de manera satisfactoria el primer Congreso de Turismo Cultural 2023 que se desarrolló en Tlaxcala del 25 al 27 de mayo y que contó con la participación de prestadores de servicios turísticos del ramo hotelero, restaurantero, guías de turismo, turooperadoras, así como catedráticos y alumnos. La directora de Estrategia en Tlaxcala, Nancy Olivares Guevara, comentó que este encuentro fue posible gracias a un convenio firmado con la Secretaría de Turismo del Estado para desarrollar cuatro congresos nacionales para este año. El Congreso se generó de la mano con sector estatal, se generó un convenio que firmamos en el mes de marzo durante el tianguis turístico y con ellos acordamos desarrollar este evento. El convenio es básicamente desarrollar cuatro congresos durante este año para tener una mayor actividad de afluencia turística en el Estado en las temporadas que tenemos bajas turísticas. El acto de clausura, realizado en el patio vitral del Congreso del Estado, Nancy Olivares informó que a lo largo de tres días se desarrollaron diversas ponencias relacionadas a temas de inclusión, sostenibilidad, tecnología, hospitalidad, gastronomía y patrimonio impartidas por conocidos ponentes nacionales e internacionales. El segundo día estuvimos en un recorrido entre Cacaxla y Xochitlaca, en donde todo el recorrido que se dio fue básicamente para que conocieran cómo opera el turismo cultural en el Estado de Tlaxcala, porque no nada más es que nosotros vayamos y pongamos que es lo que tenemos, sino es cómo se prepara todo esto para poder dar a conocer el turismo cultural. Además, remarcó que el primer Congreso de Turismo Cultural permitió que los prestadores reforzaran la calidad de sus servicios, creando nuevos conceptos de opciones turísticas para incrementar el número de visitantes y por ende la derrama económica en el sector. Tenemos muy buena atención, tenemos muy buenos hogares, tenemos muy buena infraestructura, que necesitamos generar detalles mínimos y esto que nos ayuda a profesionalizar y sobre todo dar a conocer a los estudiantes que tenemos mucho por desarrollar y que ellos son los que siguen trabajando, ya que nosotros les estamos dejando a esta escuela que ellos aprendan para poder seguir trabajando en el turismo. Durante esos días de trabajo participaron más de 300 prestadores de los estados de Sonora, Veracruz, México, Puebla y Tlaxcala, así como de los países de Ecuador, Colombia, Honduras, Bolivia, Guatemala y Perú. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias. Continuando con más temas, hoy iniciamos un recorrido por el municipio de Tlaxcala, por lo que este día queremos que conozca la riqueza gastronómica que ofrece esta demarcación. ¿Sabe por qué Tlaxcala es pueblo mágico? ¿Nos acompaña a vivir la aventura de descubrirlo? En un breve, fugaz, rápido recorrido, de visita por algunas comunidades del municipio, vislumbramos parte de esa magia en su naturaleza, paisajes, historia, artesanía, gastronomía, la recepción y calidez de su gente. Doña Lupita nos recibe e introduce hasta la cocina donde el aroma inunda ya el ambiente. Sobre la estufa una olla de barro cuyo contenido no deja de mover con una cuchara de madera. A un costado los ingredientes de un rico atole rojo con piloncillo. Se prepara con este maíz tierno. Se rebana el maicito. Se pone a cocer en la ollita de barro. Ya que hirvió el maicito, se le agrega la masita batida con la lechecita de vaca, bien movidita y coladita con una coladera. Se le agrega y se le mueve para que no se pegue la masita. Y luego ya de eso se le agrega el chilito. Él es el chile rojo. El chile previamente se lava, desvena, se pone a cocer, ya molido en la licuadora, se cuela y agrega a la preparación. Con sus dos rajitas de canela grandecitas. Y luego ya que está el piloncillo, desde un principio se le pone. Se le pone el piloncillo. Y luego va su ramita de epazote, epazote de comer. Y eso es todo lo que lleva. Y ya está cocidito, bien hervido, ya no se pega, ya nada. Listo para comer. El tiempo de preparación es aproximadamente de una hora. Una vez listo, un queso fresco de aro rebanado en cuadros y elaborado de forma casera. Es el toque para aderezar el atole antes de degustarlo. Se sirve en un tazoncito de barro para que se pueda comer con cucharita con su quesito, rebanado en cuadritos. Y es muy rico, muy delicioso. Lupita, con voz dulce y siempre amable, comparte como aprendió a hacer el tradicional atole. Herencia que se transmite generación tras generación. Esta receta es de mi mamá. Así lo hacía, nos gustaba mucho. Entonces me fijé cómo lo preparaba. Y ya me fue saliendo las primeras veces, pues como todo no sale, ¿verdad? Pero pues dice, le pongo esto, le agrego más o esto. Y ya me fue a quedar exactamente como el de mi mamá. Me casé de 20 años cumplidos. Y ya tengo 53 de estar casada con mi esposo porque todavía vivimos los dos. Entonces, pues sí, ya tengo 53 años de estar haciendo año con año este platillo. Este recorrido por Plasco apenas inicia. Le invitamos a conocer en nuestra siguiente emisión la preparación de la carne de conejo que comparte Jorge Luis Cuevas Criador, productor y emprendedor. Con información de Edith López, Ahora Noticias. El viaje apenas inicia, así es que le invitamos a que continúe con nosotros. Son las 15 horas con 15 minutos. Vamos a un corte y regresamos con más información. Gracias por continuar con nosotros en esta su segunda emisión de Ahora Noticias. Y es momento de ir a la información nacional. Población económicamente activa llega a 60.1 millones de personas, informa el INEGI. En el primer trimestre de 2023, la población económicamente activa del país fue de 60.1 millones de personas. Dos millones más que en el primer trimestre del año previo, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En un reporte, el organismo indicó que en este periodo, la PEA representó 60.2% de la población de 15 años y más. Destacó que un total de 58.5 millones de personas se encontraban ocupadas, lo que significó 2.4 millones de personas más con relación al mismo trimestre de 2022. Este cambio indicó, se concentró en el comercio, con un aumento de 566.000 personas. En la industria manufacturera, con 436.000 y en servicios diversos, con 341.000 personas. Continuamos con más información local, y es que este fin de semana se clausuró el 39º Encuentro Nacional de Arte y Cultura que se realizó en la entidad en el que participaron representantes de 10 estados del país. Con la participación de más de 1.400 estudiantes de 55 tecnológicos provenientes de 12 estados del país, finalizaron las actividades del 39º Encuentro Nacional de Arte y Cultura del Tecnológico Nacional de México en su etapa regional. Durante las actividades que se realizaron del 27 al 28 de mayo, en el Domo Blanco del Recinto Ferial, se llevó a cabo una ceremonia de bienvenida para las y los estudiantes provenientes de Guerrero, Michoacán, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Querétaro, Estado de México, Yucatán y otras entidades. Esta mañana sirve para repalimentar el alma, porque estar en compañía de tanta juventud lo que mejor podemos recibir esta mañana es la alegría de los jóvenes de México. ¡Bienvenidos a Tlaxcala! Las autoridades educativas adelantaron que Tlaxcala será sede de la etapa nacional que se realizará del 23 al 27 de agosto, gracias a las óptimas condiciones con las que cuenta para llevar a cabo este tipo de eventos de talla nacional. Quisiera agradecer muchísimo la presencia de todos y cada uno de ustedes, maestros, maestras, dar la bienvenida a este 29º Encuentro Nacional de Arte y Cultura de este grandísimo Tecnológico Nacional de México. ¡Fuerte el aplauso para toda la comunidad del Tecnológico! Durante las actividades celebradas se llevaron a cabo los procesos de cotejo y evaluación de danza, música, ensamble musical, teatro, ensamble multidisciplinario, creación literaria, artes plásticas y fotografía. Las y los estudiantes participantes del 39º Encuentro Nacional de Arte y Cultura del Tecnológico Nacional de México disfrutaron de su estadía en Tlaxcala, reconociendo al mismo tiempo su gran riqueza histórica, artística y cultural. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Hoy llegó la jornada de módulos temporales al municipio de Nativitas. Ahí se brindó asesoría gratuita a los habitantes de la región en temas laborales. Este lunes 29 de mayo, la jornada de módulos temporales llegó al municipio de Nativitas para acercar información y servicios a empleadores y buscadores de empleo de la región. Le regalo un díptico. La dirección de competitividad, en este semestre del año, viene manejando tres programas y acciones. En estos programas viene el programa de especialización, que tiene como finalidad, finalidad de proveer talento humano acorde a las necesidades de tener personal calificado dentro de las empresas. Asimismo, en este día, especialistas en el tema brindaron asesoría gratuita a las y los habitantes de la demarcación y comunidades aledañas sobre cómo buscar un empleo o sobre qué hacer en caso de un despido injustificado. Porque esta coordinación interinstitucional, esta coordinación entre los diferentes niveles de gobierno son fundamentales para estar cerca de la gente. Hoy invitamos a todos los habitantes de Nativitas a que se acerquen a esta jornada de la STIC. Vamos a estar en otros municipios y la intención es que conozcan qué vacantes hay, que sepan igual cuáles son los procedimientos en materia de inspección laboral. Igualmente, seis empresas cercanas a la cabecera municipal ofrecieron vacantes. Alejandro realizó su trámite con respuesta inmediata de aceptación en menos de 30 minutos. Me brindaron información del empleo y sí, ya me quedé a trabajar. Bueno, mañana me presento a laborar. ¿Tan rápido? Sí, tan rápido. Pues está muy bien, bueno, me parece muy bien el sueldo y las prestaciones que tiene la empresa. Las jornadas continuarán su recorrido por la entidad. Mañana martes 30 de mayo en San Pablo del Monte, el 31 en Guamantla. Mientras que para el mes de junio visitarán Chiautempan el día 6, el 7 en Calpulalpan y finalmente el 8 en Tetla. Con un horario de atención 10 de la mañana a 2 de la tarde. Con información de Edith López, Ahora Noticias. En más información, este domingo concluyeron las actividades de la Tercera Expo Agropecuaria Tlalcuapan 2023. Este 28 de mayo culminaron las actividades de la Tercera Expo Agropecuaria Tlalcuapan 2023, con la participación de productores, ganaderos, agricultores, especialistas y artesanos, quienes participaron de manera activa desde el pasado viernes 26 del mismo mes. Manuel Tamalazzi, uno de los organizadores de esta actividad, celebró que se sumaran más de 100 participantes en la tercera edición. Es lo que empezamos a buscar desde que tuvimos la oportunidad ya de empezar este proyecto en el 2023, para poder dar ese seguimiento. Y lo que fuimos buscando a medio de las redes, a medio de las amistades, a medio del perifonio, toda esa parte con los amigos, es para compartir esa información. Donde queríamos que se acercara el agricultor desde Calpulalpan hasta Españita, hasta San Pablo del Monte, porque queríamos también que ellos se acerquen. Durante tres días de actividades, las y los visitantes pudieron conocer las piezas y productos de más de 50 expositores, tales como plantas de ornamento, productos derivados de la leche, como quesos, yogurts, botanas, artesanías, entre otra gran variedad de artículos. Para Manuel Tamalazzi, este encuentro significó una oportunidad para que las y los productores de la región encontraran un espacio para promocionar sus productos. De verdad representa muchas cosas, porque definitivamente este evento va a seguir en el 2024. Y las personas que nos están escuchando, acérquense con nosotros, acérquense en esta oportunidad que tenemos, que es la Esporo Pecuaria de Calpulalpan, porque queremos que ustedes también sean participantes de este evento. Como parte de las actividades, se desarrollaron 14 conferencias agrícolas y ganaderas en materia de huertos familiares, aves de postura, agricultura orgánica, porcicultura, hidroponía, entre otros temas. De igual manera, las y los participantes disfrutaron de una gran variedad de actividades musicales, deportivas, pelea de gallos, exhibición y vuelos de papalotes, exposición ganadera y venta de productos orgánicos. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. ¿Cómo está? Muy buena tarde, excelente inicio de semana. Ya hablemos de materia deportiva, hablemos de boxeo, hablemos porque platicamos con Michelle Ramírez, ella ya fue medallista en el Festival Olímpico de Boxeo. Platicamos con ella y quiere trascender en este deporte. Debut soñado, tuvo la púgil Michelle Anait Ramírez Hernández al ganar medalla de plata en su primer compromiso nacional, que fue el Festival Olímpico de Boxeo con sede en Guanajuato. La medallista señala que este resultado no esperaba, sin embargo, su buen boxeo y fuerte pegada le permitieron ganar su lugar en el podio de las medallas en la categoría de 57 kilos junior. Como que estaba nerviosa porque la verdad la chica había ido a más competencias. O sea, la mayoría de chicas que me encontré allá, ya era su tercer festival, su segundo festival o ya habían ido a otras competencias y yo no. Y sinceramente eso sí me causó, bueno, me generó un cierto miedo y desconfianza a lo que yo venía haciendo. Pero gracias a Dios, pues, aquí estamos con la de plata. No se pudo la de oro, pero el próximo año será. O sea, vamos con esa meta y de que en cualquier otra pelea, en cualquier torneo, cualquier que se venga al primer lugar. Hablemos de Juegos Nacionales y con buenas noticias porque la escala obtiene su primera medalla de oro y fue a través de la disciplina de gimnasia de trampolín en la modalidad sincronizado mixto categoría 11-12 años. Los tascatecas Frida González Castañeda y Alejandro Bernal subieron al podio de primer lugar. La disciplina cerró su participación en los nacionales con la suma de cinco medallas totales, un oro, una plata y tres bronces. La sede de la competencia fue el gimnasio olímpico de Aguascalientes. Y cerramos con fútbol porque de la mano de Robert Dante Ziboldi, Tigres logró salir campeón de la Liga MX tras vencer a Chivas en una épica remontada en la cancha del Estadio Akron, por lo que aseguró su boleto para disputar el campeón de campeones. Esto será frente al Pachuca. Y bueno, este torneo se realizará el próximo 25 de junio en Los Ángeles, California, con un horario aún por definir. Hasta aquí con lo más importante en los deportes, más información se lo tendremos en la tercera emisión de Ahora Noticias. Me despido, que tenga buena tarde. Gracias a Manuel Águila por la información y a usted por sintonizarnos en esta su segunda emisión de Ahora Noticias. Le recordamos que tenemos más información para usted a través de nuestros cortes informativos y la tercera emisión de Ahora Noticias en punto de las ocho de la noche. Que tenga un excelente tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!